Buscar la sostenibilidad del sistema y trabajar en pro de la conservación ambiental. Es el gran objetivo que persigue la economía circular, un concepto nuevo, pero que ha llegado para quedarse. Ahora son las administraciones las encargadas de incorporarlo a las políticas que les competen. Precisamente sobre eso y sobre el agua, ha versado el último desayuno informativo organizado en el marco de los diálogos del Correo de Andalucía. ...organizado por el decano de la prensa sevillane que cuenta con el patrocinio de Hidralia. Un desayuno que se ha celebrado esta misma mañana y que ha contado con la presencia de José Fiscal... ...el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. La gestión eficiente del agua supone pasar por la economía circular... ...y es que esto último no es más que una gran oportunidad para garantizar el futuro. Entendemos que la economía circular es una oportunidad para todos y para muchas cuestiones muy importantes, para ahorrar agua y energía. Por eso desde la Junta de Andalucía y el Gobierno de la región ya se trabaja en la aplicación de esta a la gestión de los recursos hídricos. El concepto de economía circular, un concepto que ha venido para quedarse y que desde luego en esta materia el uso del agua, la recuperación del agua para reincorporarla a los procesos productivos pues tiene que jugar un papel esencial. Estamos diseñando normativas, estrategias, implantando maneras de gobernar el agua en Andalucía tendentes efectivamente a que se incluya en la economía circular. La importancia del agua como recurso esencial para todos es fundamental para el Correo de Andalucía. Por eso la relevancia de este encuentro presidido por el presidente del Grupo Empresarial Morere Vallejo, empresa editora del Correo de Andalucía. El agua es vida, donde hay agua hay vida y si encima nosotros valoramos el agua como un don preciado que cada día hay menos y sabemos reciclarla, pues yo creo que conciencia para no hacer mal uso y conciencia para reciclarla. Yo creo que Andalucía está en primerísima línea diciéndole al mundo cómo somos los mejores preveresadores del medio ambiente. Al encuentro ha asistido una nutrida representación del panorama político-empresarial e institucional de la ciudad. Todos los asistentes valoraron la importancia de la cita celebrada en el cortijo de la gota de leche. Por fin la administración empieza a invertir. Empezaremos a cumplir también la normativa europea en tema de depuración, que también es una asignatura que tenemos pendiente. Y esperamos que esas licitaciones se conviertan en una realidad para esas infraestructuras necesarias en Andalucía. Quedan muchísimas depuradoras que hacer. Estamos interesados en ver cuáles son las propuestas de futuro. Sabemos que se están haciendo cosas, se está avanzando, pero sobre todo las propuestas de futuro para que la ciudad se active desde el punto de vista económico. Nosotros siempre hemos estado muy interesados en los temas de depuración. Ya parece ser que en esta semana se ha desbloqueado el tema y van a salir algunas obras y proyectos de depuración. Y principalmente ese es el tema que a nosotros nos afecta dentro de lo que es la Consejería de Medio Ambiente, principalmente la parte de depuración del agua. El acto ha estado presentado por el periodista ambiental y productor audiovisual Ricardo Gamaza.